Bien, ya tenemos los ganadores, no manden más mensajes, cantidad de mensajes, te digo más de 100 mensajes en un ratito para ir a escuchar a Segons, una charla motivacional fantástica mañana en el Teatro del Fuerte. Dos ganadores, tenemos, eran dos entradas. Patricia, documento terminado en 969, Patricia, documento terminado en 969, con característica su WhatsApp de Buenos Aires. Bien. Y Estela, documento terminado en 165, Estela terminado en 165 su documento, el teléfono es de Tandil y termina en 9880. Patricia y Estela tienen que pasar a retirar las entradas hoy por la tarde aquí por el Ecomultimedios. Muy bien, Lali Tomas, Ulma Ferreira, mañana se están celebrando 15 años del Centro de Mediación. ¿Cómo están chicas? Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y hablábamos de la importancia de lo que es la mediación en sí, ¿no? Como herramienta para trabajar rápidamente sobre alguna problemática. Sí, bueno, muy bien, vos lo definías muy bien. La mediación es exactamente eso, un método de resolver los conflictos de una manera económica y no solo económica porque en el ámbito de la municipalidad es gratuita, sino económica en cuanto a los plazos. Es algo breve, donde las personas pueden resolver los conflictos sin instancias tan engorrosas como la instancia judicial. Los temas que nosotros trabajamos en la oficina de mediación son muy variados, casi que te podría decir que exceptuando los penales, cualquier tema es posible de llegar a una mediación. Eso es muy importante. Y tienen estadísticas, es decir, los distintos rubros en los cuales han intervenido, si se me permite el término. Sí, acá Lali... ¿Cuántas mediaciones hicieron, por ejemplo, en el 2018? En el 2018 hicimos 552 intervenciones, que si querés aquí te trajimos un estadístico. Claro, y está bueno saber en qué, porque, a ver, uno dice mediaciones, ¿en qué intervienen ustedes, por ejemplo? Y no sé si lo querés mostrar. Vamos a leerlo de acá. Contrato de alquiler, 157 casos, contractual, que ahora nos van a explicar qué es cada cosa. Las diferencias. Claro, medianera, que suponemos de que se trata, convivencia vecinal, Cecilia. ¡Ay, sí! Familia, siniestros, siniestros, ahora le vamos a pedir que nos expliquen cada rubro. Siniestros y consorcios, problemas dentro de los consorcios. Contratos de alquiler, que es donde más intervinieron, suponemos que esto ha sido entre particulares o también entre particulares e inmobiliarias. Sí, en realidad el contrato de alquiler es uno de los temas que ha ido surgiendo en los últimos años. Por supuesto que tiene que ver con la demanda que existe en Tandil, el tema de los alquileres que son tan costosos. Y también con el tema de la alta construcción, que a veces se construye muy rápido y son edificaciones nuevas, pero tienen bastantes problemas. O sea, van por un problema en algo que alquileres. Estructural, claro. Estructural. En realidad, el tema de alquileres ha crecido en los últimos años. Antes no era un tema tan abarcado por la mediación. Esto que nosotros también decimos es que a partir de estos 15 años que hemos transcurrido, escuchando a los ciudadanos de Tandil, vamos viendo cómo se van modificando las consultas de la gente. En algún momento, cuando recién nos iniciamos, allá por el año 2004, veíamos que había muchas personas que tenían problemas con el tema de tierras. Había conflictos en ciertos barrios de Tandil, que habían comprado cuestiones que tenían boletos de compraventa muy antiguos. Bueno, y a partir de ese momento se visualizó que era necesario armar otra oficina que tuviera que ver con estos temas. Así fue como se hace el convenio con la Generalitat General de Gobierno y, bueno, año tras año hemos ido regularizando tanto barrios como situaciones de viviendas particulares. A la fecha hemos entregado miles de viviendas escrituradas. Ahora visualizamos que el tema importante es el de los alquileres y estamos prontos a abrir una oficina de inquilinos. ¿Siempre es el inquilino el que reclama o también el que alquila? No, a la oficina vienen siempre las personas que están sintiendo que tienen un conflicto. A veces es el propietario que está haciendo algún reclamo con algún incumplimiento, a veces es el inquilino. Y también a veces es el mismo inmobiliaria la que nos pide intervención para resolver alguna problemática. Porque a veces el de la inmobiliaria es el que se encuentra con estos conflictos y no los puede resolver porque hasta que el propietario y el inquilino no se pongan de acuerdo. Y ellos mismos nos están pidiendo intervención. Cuando hablamos de problemas de medianería, o sea medianeras, que hay 117 casos en el 2018, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y nos referimos a todo lo que tiene que ver con el conflicto que se plantea, ya sea, como vos bien lo dijiste, puede ser un árbol, puede ser una construcción lindera, la cual, digamos, hay perjuicio en el vecino, le llueve. Me taparon el sol. Bueno, el me taparon el sol, se le trata de hacer entender que el sol es de todo y no es de nadie, claro, es como el árbol, el árbol de la vereda. Pero ha pasado. Ha pasado. No, eso no tanto. Hoy ya es como que la gente está aprendiendo a utilizar esto que dice Zulma, de los años que ha transcurrido, creo que la gente cada vez se ha adaptado más al espacio y va con cuestiones más concretas. Por ahí nosotros tratamos de hacerle ver, cuando vienen con este tipo de posturas, tratar de cambiarlo rápidamente. El trámite de mediación, de solicitar una mediación, esto es importante que lo podamos transmitir desde acá, es un trámite muy simple. A ver, yo, vamos a explicarlo, yo voy a ustedes. Sí, golpean la puerta. Tengo, sí. Totalmente informal. Ah, informal. Voy, chicas, tengo un problema. Claudio, me toca la batería a la hora que yo doy la siesta. A la medianoche. No, a la hora que yo doy la siesta. Yo toco a las 12 de la noche, empieza a las 12. Pues estoy durmiendo, eso no se lo cree nadie. Bueno, hacemos una evaluación para saber si es una cuestión a mediar. En ese tipo de situaciones, la gente a veces acude al municipio porque le parece que es la municipalidad la que lo tiene que resolver. Y ahí se generan confusiones a ver si tiene que intervenir inspección general, o es un tema de ruidos molestos, o quién tiene que intervenir. Entonces, en esos casos, lo que hacemos en esa primera entrevista es escuchar bien a la gente, que es lo fundamental en nuestras áreas, y poder ver si es un caso para derivar inspección general o no lo es. En este caso, en el que es un vecino el que estaría molestando, no es un caso para inspección general porque inspección general no lo habilitó. Bueno, él me construyó, usó mi medianera. Está bien. Claudia, usó mi medianera. Bueno, en ese caso pedimos intervención, por ejemplo, a obras privadas para que se chequee si la obra está declarada. Pero a veces la obra está perfectamente declarada, tiene todos los planos en regla, y lo que sucede es que cuando hicieron esa construcción, emplazaron una columna y con la columna rompieron algo del vecino. Entonces, eso está todo en regla, lo que pasa es que hubo un... Y ahí ustedes llaman al otro, a las dos personas. Llamamos a las dos personas. Es voluntario. Siempre decimos que lo más importante es lograr que concurran, al menos a enterarse de qué se trata. Porque una vez que logramos que vengan, generalmente se quedan. Y si se quedan, como siempre decimos, el hecho de que la gente decida quedarse, aún pudiéndose no quedar, porque es voluntario, el arreglo, la actitud, siempre es favorable. Chicas, brevemente para ir cerrando. Problemas de familia que ustedes pueden, no digo resolver, pero pueden mediar. Y luego ya nos cuentan, bueno, cómo van a festejar estos 15 años. Muy bien. Sí, temas de familia, los más importantes han tenido que ver con los vínculos. Como decía Cecilia, esto es donde las relaciones perduran en el tiempo, los de familia son los que perduran siempre. Bueno, poder ayudar, colaborar con esos papás que no están podiendo resolver el cuidado de los niños, los niños poniéndose de acuerdo con la comunicación, evaluando a qué colegio, a qué club van a participar, quién lo va a acompañar en una actividad o en otra. Ambas somos mediadoras familiares. Tratamos de recuperar los vínculos, que eso es reimportante. Y se trabaja desde las emociones. Que, bueno, ciertamente... Parece, es un tema muy importante eso, los vínculos familiares. Los vínculos familiares, sí. Qué interesante, porque por ahí no todos saben que la oficina de mediación también está para eso. Y la verdad que hay muchas situaciones que se viven con mucha angustia, generalmente para una de las dos partes. No para las dos. También podemos decirles que, bueno, que para beneficio de los ciudadanos la gente está concurriendo cada vez más, está conociendo este espacio y, bueno, me parece que es interesante, bueno, desde este medio también que lo podamos... Y ya para cerrar, ¿qué porcentaje de efectividad tiene en estos trabajos? Y podemos hablar casi de un 60%. Cuando la gente concurre, la verdad que tenemos una... Ahí ya está. Y estamos, la verdad que ahí ya hemos hecho la tarea completa. Bueno, ¿cómo se festejan los 15 años? Bueno, se festejan con un trabajo silencioso, pero bueno, estamos, bueno, lo organizamos todo de manera muy casera, haciendo la convocatoria de manera personal, hicimos unos tarjetones que no los hemos traído, pero que le hemos puesto un lacre, que lo hicimos nosotras, todo lo hacemos así, todo casero. Bueno, como decía Cecilia, hemos usado las flores de la reina y las pusimos ahí en el lugar donde vamos a dar la charla mañana. Bueno, y lo que queremos mañana es invitar a todas aquellas personas que puedan socializar este recurso. Ese es el objetivo de la jornada. ¿Lugar y horario? Es en el Salón Blanco, a las 9.30. Vamos a tener también la grata recibida de la subsecretaria de Acceso a Justicia, del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Rosario Sánchez, quien nos va a acompañar porque, bueno, este centro de mediación es uno de los primeros que hay en la provincia. Bien. Chicas, gracias. Bueno, y otro día seguimos charlando de los casos como para poder difundir que esto está en Tandil, existe desde hace 15 años y es una herramienta a la cual podemos apelar. Gente que ha aprendido a mediar y nos pueden ayudar mucho en nuestros conflictos.